... ... Es importante hacia la localidad de San Isidro, cada una de las localidades tiene una fecha patria, que desde el momento del nacimiento de la democracia, cada localidad eligió la localidad de San Isidro, acá en este lugar, frente al Mástil, siempre buscamos que se pueda reconocer la educación, que puedan tener su primer acto patrio los más chiquititos, los alumnos, los que egresan, que puedan tener todas las actividades que deben resaltarse dentro de la comunidad, por eso estamos presentes en el municipio, las organizaciones no gubernamentales, representantes de las distintas fuerzas. Bueno, estamos con el mejor promedio de San Isidro, ¿tu nombre? Julieta González. Julieta, ¿de qué colegio? De Cardenal Espinola. Bueno, ¿cómo viviste este momento? Tanta alegría, tanta emoción, te digo muy emotivo. Sí, sí, fue muy emotivo ver a toda la familia que vino a verme. ¿Qué dice tu familia de todo esto? Que están muy felices, sí. Están muy contentos, ¿no? Sí. ¿En qué año estás? Ahora pasé a primero de secundaria. ¿Te hacés alguna idea de lo que vas a seguir? ¿Ya tenés algo? No, todavía no sé, estoy pensando, pero no tengo ninguna idea. ¿Y dentro de lo que estudias, qué es lo que más te gusta? Un poco matemática. ¿Matemática? Mirá vos. Todos los años ustedes premian el esfuerzo en la educación y si uno tiene en cuenta que la educación en estos momentos ha caído un poco, bueno, es algo valorable. Bueno, por eso el municipio lleva adelante lo que se llaman los talleres extra programáticos. ¿De qué se trata? Se trata de la posibilidad de acercar el idioma, acercar la enseñanza de la informática, la enseñanza del tercer taller de arte, sobre todo idioma informática, no es muy, muy importante. Bueno, aprovecho para saludarlo a todos y muy feliz día, feliz día de la patria.